Bueno diga, ¿con quién tengo el gusto? Hola, señor locutor, si me hace el favor, póngame una canción, que no hable de amor. Quiero que sepa esa mujer, que su adiós me dolió, que me dio un gran dolor. ¿Qué le pasa a mi amigo? Se le nota en la voz, que la quiso en el alma, con amor verdadero. Es verdad compañero, yo la quise a morir, la adoré como a nadie, pero no hubo dinero. Y se fue tras el brillo, que produce el metal, y señor locutor, eso me hace llorar.